General Villegas, buen día Alicia, ¿cómo estás? Buen día Gaby, muy bien, gracias a Dios. Bueno, contanos cómo va a estar pensada esta nueva campaña, como cada mes de junio, ¿no?, que se realiza. Tal cual. Bueno, estamos, digamos, organizando ya hace bastante. Asistimos a una reunión hace 15 días, más o menos, en 9 de julio. Y bueno, ya trajimos todo lo que es material ilustrativo que vamos a empezar esta semana ya a colocar, pero la gente habrá visto el cartel grande que está frente al templo parroquial y en la casa de Cáritas. Así que bueno, lo que siempre hacemos todos los años, la caridad del pueblo de General Villegas, que es súper, pero súper caritativo. Autos, por favor, todos los autos que se puedan, porque la ciudad es muy grande. Estábamos viendo los planos que se han ampliado bastante en este último año. Y bueno, vamos a necesitar alrededor de 40, 45 autos para poder cubrir. Para recorrer los distintos barrios de General Villegas. ¿Y la gente qué es lo que puede aportar desde su hogar? Bueno, la gente puede aportar. Como siempre, pedimos ropa. Lo que siempre les decimos a la gente, que por favor, sea ropa de invierno. Que si tienen algo de verano, que generalmente en esta época se hace el recambio, la guarden en sus casas. Y más vale cuando pasa la colecta, después al mes siguiente, nos las lleven. ¿Por qué razón? Porque, como habrán visto, es tan grande la ciudad que se recauda mucha ropa. Y no tenemos espacio para guardarla. Y es una lástima que la tengamos en bolsas. Entonces, lo que sí se pide es ropa de invierno. Especialmente frazadas, que es lo que más pide la gente, y abrigos. Y ropa de niño. Además, la posibilidad también de llevar algún alimento no perecedero. También, tal cual. Sí, alimentos no perecederos. Y bueno, siempre vamos con una cajita también, que es aquella persona que no tiene nada de lo demás, y quiere colaborar, o las dos cosas, con alguna parte en efectivo, se lleva una alcancía, digamos. Una alcancía. Sí, sí. Alicia, y contanos con respecto a lo que se junta, se recolecta a través de los distintos autos, se lleva al Salón de Cláritas, y allí, al Salón Parroquial, y allí, ¿qué realizan las colaboradoras? Bueno, todos los grupos de la parroquia, inclusive vos, Gaby, también, y tu familia, que siempre nos ayudan, hacemos la selección de la ropa, ahí mismo. Se selecciona toda la ropa, camisas, pantalones, jogging, bueno. Y luego se embolsa, por eso es casi una semana de trabajo. Se embolsa, se rotula, y se va alcanzando a Cáritas, y otro grupo va ordenando esa ropa. Entonces, es mucho más ágil y mucho más práctico también. ¿Cuánta gente se acerca habitualmente a Cáritas, o cuánta gente viene después de la campaña? Y nosotras tenemos, en familias, decís, nosotras tenemos, en este momento, más de 400 familias fichadas. Más de 400 familias. Más de 400 familias. Y te digo, el miércoles pasado, fichamos 4 o 5 familias nuevas. ¿Qué significa fichar? Fichar significa, en cada una de las fichas va el nombre y apellido de la persona, generalmente va la mamá, así que le ponemos el nombre de la mamá, la dirección, si tiene teléfono, la ocupación, y también ponemos el DNI. Y después, la cantidad de hijos, con sus nombres y su fecha de nacimiento. Aclaramos también en las fichas si hay algún problema especial de salud, o de trabajo, o discapacidad, digamos. Eso es para colaborar también con la familia de alguna otra manera. Justamente. Y también para un control. Porque antes poníamos la edad. Y nos dimos cuenta, en estos años que hemos trabajado, que no es operativo, porque la edad cambia. Claro. Todo, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces, a lo mejor pedían ropa para 7 años, y el nene ya nosotros, en la ficha no podíamos controlar que no tenía 7. Tenía 12 o 13. Claro. Hablamos con Alicia Selmayer, que nos va contando de qué manera trabaja Caritas con esta campaña que se viene el próximo fin de semana. No este, el siguiente. El otro. El otro. 13 y 14. 13 y 14 de junio, aquí en General Villegas. Pero también están con una campaña de un ladrillo. ¿Cómo es la campaña del ladrillo? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Para qué? Bueno, la campaña del ladrillo surgió a raíz de que en todos estos años, y este año se agravó muchísimo, la inseguridad. Entonces, no solamente la inseguridad, sino que también ese rincón de Caritas, que está tan abierto, porque del otro lado tenemos la canchita, solo hay un alambrado, que también está roto en algunas partes. Entonces, cuando nosotros llegamos los miércoles o los martes o los jueves o los días que vamos, encontramos desde objetos de baño, que se usa de baño a la noche, como otros objetos que no son de baño, pero sí de lugar de refugio, de parejas. Y bueno, nos pareció que ya basta, había que hacer algo. Entonces, nos reunimos y concretamos con el padre que se podía hacer un tapial. Entonces, dijimos, ¿cómo hacerlo? Porque Caritas tiene algunos medios, pero no alcanzaba. Entonces, dijimos, bueno, hay que largarse, como dice el paisano. Y de qué manera, ayudándonos unos con otros. Así que iniciamos así la campaña del ladrillo. ¿Cómo es la campaña del ladrillo? ¿Hay que comprar material? No, hay que colaborar con un ladrillo, dos, tres, y de ahí para arriba, todos los que quieran. El valor del ladrillo es 20 pesos. Así que la gente colabora. Ya tenemos mucho, gracias a Dios. Por eso se ha iniciado la obra. Y bueno, de todas maneras, el padre Mariano nos dijo que empezáramos nomás, que si no alcanzaba para todo, porque el albañil tiene un plazo, ¿no es cierto? No el plazo que tenemos nosotros para juntar. La parroquia iba a darnos la ayuda y después, bueno, con el compromiso de devolverla. Claro. La idea es poder levantar un tapial ahí para que sea un poco más seguro el ámbito. Sí. ¿Han sufrido robos? Y no, pero intentos sí. Y otra de las cosas que también que no te aclaré es que nosotros, a partir de ese tapial, hace mucho tiempo que soñamos con un lugarcito para poner nuestro taller. ¿Taller de...? Tenemos un taller de costura. De costura. Donde las mamás van a coser sus propias sábanas, hacemos acolchados con las polleras o pantalones que nadie lleva, los cortamos en rectángulos y armamos los acolchados que después se dan a las familias que necesitan. También tenemos colaboradores afuera de Cáritas. Claro. Familias. Así que ahí estaría el tallercito de costura. Ahí sería el sueño de nuestra vida, ese tallercito. Así que bueno, creemos que ya vamos. Bueno, por ahora el tapial. Tapial. Vamos por el tapial. Vamos por el tapial. Sí, sí, sí. Alicia. Vamos con todo por el tapial. Recolón, entonces, para el próximo sábado 13. El sábado 13. ¿A qué hora y dónde tienen que estar los autos? ¿Se tienen que anotar antes? Si se puede, sí. Nosotros a la salida de misa del domingo, si Dios quiere, de las dos misas, de las tres, porque hay una en Luján, porque es primer sábado, vamos a estar anotando. Pero no hay problema, aunque no estén anotados, por favor, le pedimos. Como una obra de caridad muy grande, Caritas los necesita, necesita el pueblo de General Villegas. No solamente autos, sino también personas que se animen a caminar. Es una obra linda, son horas que en lugar de ir a pasear o caminar para hacer gimnasia, estamos ayudando al que más nos necesita. Entonces, que nos ayuden a caminar, que también se necesitan jóvenes o gente grande, como yo, que tenga ganas de caminar al lado del auto y ir golpeando las puertas de las casas. Alicia, bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos la propuesta. Y bueno, estaremos recordando durante toda la semana que viene también. Bueno, gracias. Pensando ya en el 13 de junio que será la colecta. Y bueno, el 14 en realidad es en cada una de las misas. Es en cada una de las misas, tal cual. Sí, sí. Lo que, perdón que te ocupo otro ratito, quería aclarar que Caritas es un grupo grande, pero trabaja en diferentes ámbitos. Es decir, los martes hay un grupo que son las que seleccionan la ropa, la ordenan, la acomodan. Si vos has visitado, has visto que es un lugar muy lindo. Está todo muy ordenadito. El miércoles el grupo de mujeres que atendemos a las familias. Entrega. Entrega. Y el jueves son más jóvenes, que nosotros le decimos a nuestras nenas, chicas jóvenes, señoras jóvenes, que atienden a las mamitas embarazadas y bebés. Bueno, hay necesidad aquí en General Villegas. Caritas es una manera más, una herramienta más para ayudar. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es colaborar con lo que se pueda cuando nos golpeen la puerta. Y a veces, si uno no tiene, bueno, nosotros también comprendemos y entendemos y no pasa nada. No pasa nada, de verdad. No hace falta enojarse. No, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Alicia Selmayer, de Caritas, General Villegas, pasada por tu mañana infinita. Cuando somos generosos y compartimos, nos enriquecemos. Dice el Papa Francisco, todo lo que se comparte, se multiplica. Colecta anual de Caritas, 13 y 14 de junio. Pobreza cero. Acerca tu colaboración a Caritas en todo el país o llama al 0800 10 222 74827. Acerca tu colaboración a Caritas en todo el país o ama, este extremo no es un programa in empresa o no es un programa honourable. Adicen que parezca tu carenci doubts.